No te pongas a escuchar Que esta vez confía en mí Que más daño quiere hacer Todo el que nos ve feliz Porque siempre dudas que soy fiel Porque si en ninguna otra buscaré Porque todo lo tengo en tu cuerpo Todo lo tengo en tu cuerpo Amor y ternura, romance, aventura, pasión y locura también Porque todo lo tengo en tu cuerpo Todo lo tengo en tu cuerpo No hay huella en mis labios De besos extraños No debes dudar que soy fiel Como puedes dudar Que solo te quiero a ti Pues que tengo que jurar Por favor no seas así Si lo piensas bien verás Que cometes un error O no puedo serle infiel A mi propio corazón Porque siempre dudas que soy fiel Porque si en ninguna otra buscaré Porque todo lo tengo en tu cuerpo Todo lo tengo en tu cuerpo Amor y ternura, romance, aventura, pasión y locura también Porque todo lo tengo en tu cuerpo Todo lo tengo en tu cuerpo No hay huella en mis labios De besos extraños No debes dudar que soy fiel Porque todo lo tengo en tu cuerpo Porque todo lo tengo en tu cuerpo Todo lo tengo Y te juro que por eso vida mía En otra no voy a buscar Porque todo lo tengo en tu cuerpo Todo lo tengo Porque soy fiel contigo No debes dudar Yo contigo todo tengo Todo lo tengo en tu cuerpo Todo lo tengo Si tú sabes que me gusta estar contigo Yo no quiero inventar Con nadie por ahí Que todo lo tengo en tu cuerpo Que no, que no Todo lo tengo Si tengo contigo lo que necesito Porque con otra voy a buscar Tranquila que yo soy siempre tuyo Todo lo tengo en tu cuerpo Todo lo tengo en tu cuerpo Y no hagas caso a todo lo que te digan Oh no Yo no te voy a apoyar Porque todo lo tengo en tu cuerpo Que no, que no Todo lo tengo Si a diario tú pruebas De amar mi manera No sé por qué quieres dudar Todo lo tengo en tu cuerpo No dudes más Todo lo tengo Todo lo tengo contigo Todo lo que necesito Lo encuentro en ti Todo lo tengo en tu cuerpo Todo lo tengo en tu cuerpo Gracias.